Durante más de 30 horas, los transportes de servicio público intermunicipal de pasajeros y obviamente de alimentos se vio afectado por este derrumbe, que incluso dejó ahorrado por varias horas sin el servicio de gas domiciliario. El día lunes en la mañana, un derrumbe dejó varios metros cúbicos de piedra y material vegetal sobre la vía en el sector El Brechón, jurisdicción del municipio de Betulia, causando varias afectaciones en cultivos y principalmente en el transporte. Pasamos muy demorados, afecta el comercio, se demoran mucho para sacar un derrumbe, todo muy demorado, no hay unión en los dos municipios, mandan una máquina, rebara y nos quedamos amaneciendo. A pesar del riesgo, varios pasajeros del transporte intermunicipal, además de algunos motociclistas, transbordaron por el sitio, que para unos dejó pérdidas, pero para otros una buena jornada de bonanza, como ocurrió con los que ayudaron a pasar los viajeros y también los propietarios de pequeños negocios. Colaborándole a pasar motos y a los buceteros, de todo, maletos, lo que traigan. A mí me ha beneficiado con las ventas, porque yo soy una mujer emprendedora, pero también ellos se benefician conmigo, porque yo les doy el servicio de baño, pero no les cobro, porque todo no puede ser plata en esta vida, uno tiene que ser humanitario. Después de 30 horas de trabajos con maquinaria del departamento, el día martes a eso de las 3 de la tarde fue rehabilitado el paso por esta importante troncal. Incluso el servicio de gas domiciliario para burrao, que se había interrumpido desde el día lunes, se volvió a abastecer. Por la gobernación de Antioquia nos mandaron una retro, la cual habilitaron vía de un solo carril, gracias a la gestión que se hizo por la gobernación de Antioquia y a la alcaldía municipal de Betulia. Al final fue resuelta la situación después de varias horas de que se quedara incomunicada esta importante troncal entre el municipio de Urrao y Betulia. Algunos conductores manifestaron que hubo falta de celeridad a la hora de resolver este problema.